Que tanto le escala, que me gusten los corridos, que pinte alboroto traen conmigo Que como me pisto, que como hablo como tu, ya que se dedican mis amigos Que me miran ensillado, que si estoy apalabrado, puro pan, que son mentiras, yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero en lo que quiero y como quiero, que te importa Porque agarré la banda, que por qué, yo me pido, me le dieron en un hombre con el pie casi tan solo Gasto mucho y ya no puedo, como chingados le hago Que si me dejo la barba, ya soy gente de fulano Pero lo que no critican es que me mando chambeando Me gusta la buena vida, y lo que tiene de malo Que escuchan corridos, compa, le aseguro, no me asuma el mexicano Como me gusta este pinche corrido, compa, fumo Compa, y me gusta un loquerón Y hasta las tres de la mañana, compita ¿Qué pasa, compadre, barre? ¿Y qué es lo que andan diciendo, compa, por ahí? ¿Y lo que andan diciendo la gente, compadre? Pues a mí, a mí no me importa, a mí no me crece ¿Qué dice la raza, compadre? Dice... Oh, sí Claro que sí, compadre, seguimos avanzando, compadrito Muy buenas noches, somos los norteños, compadre Directamente desde el Cruz Grande Guerrero, compadrito Vamos a bailar, compadre, con otro corrido bien perrón, perrón, compadrito Claro que sí, compadre A toda la gente bonita de Jalapa, de Jalapa y del Cruz Grande Guerrero Allá para los muchachos de Llegadores de la Sierra, compadre, que ya se van Saluditos, compadre Somos con un norteño, compadrito, se llama